Para que no se vuelvan a perder las playas, hace falta más que un programa de mantenimiento. La construcción de un arrecife para contener la fuerza del mar, advierte Roberto Cintrón Díaz del Castillo. El expresidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, reconoce que conforme pasa el tiempo, aumenta la incertidumbre y el temor entre los prestadores de servicios y la población. La preocupación es porque hubo seis días de vientos del sureste muy fuertes que llegaron a haber rachas de 80 kilómetros por hora. Pero según lo que dijeron los que le restituyeron la playa, que iba a haber una erosión que era normal. Explica que de acuerdo con la CFE, el talud que se dejó es para que el mar lo vaya erosionando y forme la playa, aunque asegura que ya se perdieron 20 metros de arenales porque el monitor es diario. Cuando se terminó teníamos 74 metros, ahorita tenemos 54 metros, 20 metros se han perdido, pero en los últimos 3, 4 días se han recuperado como 5 o 6 metros, pero de playa, abajo del talud. Refiere que si todo va bien, se recuperarían 10 metros de los que se perdieron y al término de un año, por allá de mayo de 2011, si no hay algún huracán, la playa quedará como se proyectó. Y advierte que si no se construye una barrera afuera del mar para que rompa y contenga la energía de un fenómeno hidrometeorológico, volverá a pasar lo que siempre ha pasado, la playa volverá a irse. No es nada más mantenimiento, el mantenimiento es restituir la arena, tenemos que hacerlas, tenemos que dar soluciones y es lo que no se ha dado. El problema se va a solucionar cuando por fin se decidan, se olviden de tabúes, se olviden de que algún político dijo que no era posible y hagan el arrecife que es necesario. Se refiere al proyecto que propuso Fernando García Salvidea, la colocación de una serie de barreras con piedras gigantescas mar adentro. Vaya, una escollera, pero acusa que falta que cambie un poco la mentalidad de las autoridades. Detrás de la cámara Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.